a partir de hoy me siento agradecida porque el año pasado fue muy difícil para mí yo soy madre soltera con dos niños ya que vino este internet y ha sido favorable mi ahorita mismo para hacer sus tareas y al fin está haciéndolas bien para mí era difícil porque si no había internet por aquí mi hija tenía tenía que darle tres mil cinco mil pesos para hacer la recarga o y hacer las tareas a un internet hacer los dibujos va a ser una pregunta que le tenían que que le mandaban tenía que ir a la internet hasta ahora ha sido fácil y a la vez no porque bueno comenzando yo no tenía internet y era muy difícil yo hacer mis tareas tenía que ir muy lejos hacerla donde un compañero por aquí pasaron unos muchachos muy amables ellos diciendo que teníamos que si queríamos tener internet nos explicaron cómo era y pues nosotros vimos ese bueno vamos a probar a ver y bueno hasta ahora ha sido muy bueno me ha servido mucho no tengo que estar saliendo tanto gracias a eso sigo estudiando súper bien un proyecto espectacular y pues muchas gracias dios los bendiga mi hermano también me manda alguna razón por medio del internet de la niña me escriben al teléfono la niña y bueno estoy agradecida y con eso me contacto con mis hermanos y mi familia